Es que la neta me encantas, de pieza a cabeza me matas Conquistas con tu mirada, tu cuerpo es el que me atrapa Vente déjalo hermosa, puesto que ni cuidarlos has Seré cosa contagiosa, complacerte a todas horas Que difícil es mirarte, sin poder yo enamorarme No he conocido a nadie, que me tiene loco bastante Quiero robarte esta noche, besarte mientras tiempo corre No hay amor, solo emociones, nuestros secretos y dolores No hay amor, solo emociones, nuestros secretos y dolores No hay amor, solo emociones, nuestros secretos y dolores Nadie podrá compararte Tus besos no me los da nadie Como me los das instante Contigo vio que no hay escape Soy malo y tu lo sabes Pero te gusta que soy así Bebé aún no te marches Hay que repetirlo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!